A nivel nacional se incentivará un mayor consumo de leche, buscando el consumo de 100 litros por persona cada año. Nuestra meta con esta nueva ley que estamos planteando, modificaciones al proyecto de ley que ya existe, unas pequeñas modificaciones para fortalecer el consumo de la leche, estamos previendo esta ley 10 años más que es muy necesario incentivar a la población el consumo de la leche y queremos llegar en los 10 años por lo menos a 100 litros por persona por año. Por el momento estamos con 63 litros por año. Tiene un objetivo este proyecto de ley de poder fortalecer el consumo de la leche en las madres embarazadas, en los jóvenes, en los niños, en todo nivel de la ciudadanía, porque la leche tiene calcio, tiene vitaminas, prevé muchas enfermedades.